muy buena gente que tal como estamos bienvenidos y bienvenida a este muy humilde canal one day more con otro capitulado más de bramble de mountain king solo deciros que muchísimas gracias de verdad para los que me acompañe para lo que os vaya gustando mi contenido vale voy a ser breve porque tengo bastante hay por volver con este juegazo por volver a jugarlo por volver a retomarlo que como siempre digo me hace muchísima ilusión traerlo aquí en este muy humilde canal así que ahora si no me enrollo más damas y caballeros esto es bramble de mountain king espero que lo disfruten muchísimo como yo estoy disfrutando el juego que paséis que os lo paséis muy bien que toméis palomitas lo que más os guste y prepararse damas y caballeros esto es otro capítulo más de bramble el rey de la montaña ahora nos vemos es verdad nos quedamos aquí hola what have you done tuva's voice called out to him estábamos hecho por vete la verdad cada vez que avanzamos tío el juego se va volviendo más épico y más turbina a ver si dónde estamos ahora esto qué es un simple atrezo vale seguimos a ver qué macabra aventura nos espera ahora más parece ser que había aquí un incendio bastante importante arrasado con todo el bosque vale poquito a poco nos iremos metiendo en situación a ver lo que ha pasado lo que ha pasado a ver a ver vaya 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 qué cosa más turbina madre mía mamma mía más pronto lo digo que cada capítulo es más turbina venga seguimos por dios qué gana tengo de seguir avanzando a ver vale por aquí parece que es todo tieso venga seguimos bueno aquí hay como un caballo echándose una siesta vale por aquí mamma mía mamma mía ufff fue la ambientación qué cosa más va 需 con . 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 ¡Gracias por ver! Tíos y tías A ver qué locura Nos toca ahora Madre mía, esto empezó cuando nos levantamos De la cama, eh Ya lo he dicho unas pocas de veces, pero Más vale que tuviera que ir a la cama, compadre Qué barbaridad, tío Madre mía, pisa Pobre crío, en verdad Esto de más hay un chiquillo, tío Qué barbaridad, tío Está hecho un warrior Un warrior Nilschult Nilschult Vale Vale, aquí va a haber solo cadáveres, ¿verdad? Como una aldea desolada Vale, ya ni me acordaba El botón para casarme Por aquí no habrá nada, ¿no? No, coleccionables o algo, ¿no? Nada ¿Aquí pone algo? Tampoco Pero seguimos Esto era para iluminarnos Aquí Uy, 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 uy Esto parece A ver qué pone aquí No sé qué pone Vale, para avanzar Esto lo podemos interactuar Ahí hay como una especie de libro ¿No me puedo meter aquí? No Vale Muchas veces esto es solo por lore y eso, ¿no? Para ubicarnos donde estamos, ¿no? Para ver las vistas Porque, no lo sé Si no, otra cosa no No me explico Venga, seguimos Y con esta que hay que hacer, ¿no? Uy Ay, es que hay que pulsar unos botones, ¿no? A ver Madre mía, ¿de? ¿Y qué pasa? ¡Wow! Vale, tenemos ahí como una llave oculta Venga, la cogemos Recogemos Supongo que será para escapar, ¿no? No me he dejado nada aquí Madre mía, bicho Digo yo Un momento He cogido la llave, gente Porque Ya Creo que sí, ¿no? Que era para abrir la puerta O será para más adelante ¡Oh, oh! Esos no serán zombies O Enterraros ¿Verdad? ¡Ofu! Sí, me parece a mí que son ¡Ofu, ofu! Espérate, ¿por dónde cojo? No veo un camino Solo Pero lo que pasa es que tengo que coger por aquí Tengo que pasar muy, 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 muy despacito Pero muy, muy, muy despacito ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dios! ¡Qué mal rollo, por Dios! ¡Y la Virgen del Sur! Estoy escondido, ¿eh? ¡Uh! Vale, parece que todo el mundo aquí se ha convertido En Como en zombies o algo ¡Dios! ¡Qué mal rollo! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, vale, vale! No me ha visto Menos más, picho Ya la estaba yo cagando Vale, ¿y ahora cómo paso por ahí? Me van a ver, ¿no? Un segundo Muy, muy despacito, ¿no? ¡Ay, ay! El agua Si no miro, no están ¡Dios! ¡Qué mal rollo! Vale, ¿era por dónde, gente? Vale, aparece... De momento estoy a salvo, ¿no? Vale, Dios, que ocurre ahí, ¿ah, pish? Libro Once, there was a peaceful village near a great forest One night, people began to see a beautiful woman with long dark hair lurking in the shadows during the full moon Men started to follow her into the forest Some of them never returned And those who did had lost their minds No Eventually Eventually The villagers had enough They took all the dark haired women of a certain age And put them on trial for witchcraft They started to execute them Hoping to find the right one Yet men kept disappearing during full moon nights The villagers grew more and more desperate And burned down a large area of the forest In the hope of finding this strange, beautiful woman But to no avail The villagers had lost themselves They killed their own mothers and daughters They burned down more of the forest that had served them with resources Then one night When the moon shun at its brightest Five brave men took matters into their own hands They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair After a time, they saw the beautiful woman standing in the clearing The men were instantly enchanted and followed her deep into the forest's heart She was a shapeshifter that mimicked what men wanted to see In order to lure them away When they were close enough to touch her She transformed into something monstrous She ripped their chests open Hung them up in the trees And drew strange powers from their still beating hearts But no one would ever see them again Esta es la que nos enfrentamos en el capítulo pasado, ¿no? O sea que esta aldea conoció a la que nos enfrentamos en el capítulo pasado Que ha transformado, ¿no? Algo así Si es que no puede ser No, puede ser ¿Esto qué es? Un dibujo, ¿no? Un dibujo raro que no lo logró distinguir, la verdad Como una casa con una cara triste Vale, ahí estaba el libro Ya que ya parece ya no hay más nada Vale Un momento, un momento Por ahí en esa casa No No me dejes Uy, qué mal rollito Qué mal rollito Qué mal rollito Uf Ay, ay, despacito Ole Ah Uf Madre mía, tío Me van a ver, tío Estoy de frente Estoy con la hierba alta Estas cosas Uf Madre mía, tío Estoy más nervioso Qué nervioso Uf Ay, ay, que me ven Me van a ver, ¿eh? Me matan No sé, tío Cómo paso por ahí What? What? No sé qué hago, tío No sé qué hacer Porque ahora Voy a espantar ahí Lo mismo aquí me tienen que ver por fuerza Me tienen que ver por fuerza, ¿no? Ay, 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 ay Qué va, tío Cómo es Pues no lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo A ver si puedo coger por los ataúdes que hay ahí de madera Para no espantar a los pajarillos No lo espanto, ¿no? No lo entiendo Pues no Vale, vale ¿Pero por dónde, gente? Vale, hasta este punto tengo que llegar ¿Pero dónde? Ah, vale, vale Ah, vale, vale Los tengo que atraer aquí Estupendo Estupendo Ah, ahí os que hay Mejor no vacilo Vale Me estoy viendo venir Que se va a venir aquí una persecución Extrema y legendaria Épica Vale Un mini descansito ahora, ¿no? Yo qué guapa está la zona esta, gente Me está encantando, tío El juego en general Madre mía, tío Qué maravilla Cómo se la han sacado Qué barbaridad Qué barbaridad Una banda sonora espectacular El arte, el diseño La maravillosa inspiración del Eternal Man Como dije en el primer vídeo O en los primeros No recuerdo muy bien No veo Ah, vale, vale, vale Vale, vale La traigo con la luz Es que me creía que me podía subir ahí, gente Uf, qué gordo, picha Vale, la traigo con la luz Cojonudo, picha Bueno, pero es que Por fuerza Ay, ay, ay Algo de luz tengo que tener Que no veo nada Absolutamente nada Vale Un segundo No me he dejado nada No creo que sepa subir, ¿no? Vale No era difícil, en verdad Vale Ah, otra vez El mismo puzzle de capítulos anteriores Estoy viendo ahí La puerta llameante Bueno, pues Castañazo Lo que tenemos aquí El mismo puzzle, gente Vale Parece como una especie de Figura Una cruz Una cruz pequeñita Uf, son tres figuras Vale Son tres figuras Esto, ¿qué es? Esto puede ser la cruz pequeñita No sé yo Aunque con las cruz juntas Puede ser que Que se alargue más A ver si me sale Efectivamente Ahí, ahí Uy, ¿esto qué es? Siguillo ¿Esto qué es? Rombo El triángulo Los tres círculos Y un cuadrado Uf Vale, vale Esto se la La trama se complica ¿Eh? El rombo no lo vimos aquí Es que mi memoria Este es el rombo Vale Añadimos la mezcla Tenemos El triángulo Que estaba justo Justo, justo Creo que estaba aquí El triángulo boca abajo Aquí Maravilloso Triángulo boca abajo Rombo Cuadrado Y tres círculos Cuadrado Añadimos mezcla Y los tres circulitos Que no sé Que creo que estaban aquí ¿No? Que me los he comido Con patata Aquí Y añadimos mezcla Vale, son tres Vamos a hacer un repasito Son los tres círculos El triángulo boca abajo El rombo Y el cuadrado Vale, estupendo Maravilloso corazón Debería funcionar Maravilloso Ah, mira Son dos Era más elaborado La verdad Un poquito más elaborado Vale, ahí parece ser Que es el camino principal ¿Y aquí qué hay? Wow ¿Por qué no? Ah, parece ser Que está cerrado Desde el otro lado Bueno No podemos pasar Por ahí Pues seguimos Por el camino Esto parece ser Que hay un Mini descanso Aquí Esta puerta Ah, sí Es que no hay ni puerta Vale Más un poquito De más lore Sí Vale Como una maqueta De la aldea ¿No? Como mola Tío Como te van metiendo Ahí Las cositas visuales ¿Eh? Estas cositas A mí me encantan Más Las cosas visuales Que tanto leer Tanto texto Me gusta Me gusta leer Pero en un videojuego Tanto texto Tanto leer Al final Te acaba cansando Y es mejor Un visual A mí me gusta Siempre me ha gustado Más Las cositas visuales La verdad Porque después Empiezan a sacar teorías No Sabe bastante bien Y ahora Por donde voy Por donde voy Por donde voy Por donde voy Vale Gente No había visto Esto Esto será la llave Que es la cabaña Que no podíamos Que no podíamos Entrar Ahora sí Ya decía yo Madre mía Me ha llevado Su tiempo Me he quedado No había visto Esa llave Estaba ahí Tan bien puesta Tan Estaba ahí Me ha molado Me ha molado Ahora sí No estaba cerrado Por dentro Era simplemente Que estaba cerrado Con llave Vale Estupendo Pues seguimos Por aquí Uff Aquí me voy a meter Yo el pellejazo Vale Ay Tío Y aquí que tenemos Otra manivela Sí ¿Para qué quiero yo Subir esto? Poquito a poco Despacito Ya Vale Ya no pudo más Hop No entiendo Vale Simplemente Tengo que subir Arriba del todo Y opa Hola Y el tío Aquí no hay nada ¿No? Vale Bueno Ya me parece a mí Que la fiesta Va a continuar ¿No? Con los zombies Venga Seguimos por aquí Parece que ese es El camino principal Vamos a meternos Primero por aquí No veo nada Ese se va a despertar Que sí Vale Este estaba como Dibujando una flor Al parecer Al parecer Al parecer Una margarita Ay Vale Vale Un poquito de lore Y maku No puedo evitar Si este malo De verdad Es superior a mí El de si lore Tengo que decir Maku No lo puedo evitar Yo con los Sistemas Temedme Vale ¿Para qué me dejan Bajar por aquí? Si se puede saber Porque puedo bajar ¿Verdad? ¡Ah! Vale, vale Puedo bajar No entiendo ¿No hay ningún Coleccionable por aquí? Va a ser que no ¿No? Vale Pues vale Pues nada Seguimos Estupendo ¿Puedo entrar por aquí? No No me deja Seguimos Madre mía Bisha Recórcholis ¿Qué ha pasado? ¿Qué se ha caído Por aquí? He escuchado algo Vale Quizás seguimos Otra vez Estupendo ¿Para qué? ¿Suchito o qué? No me he dejado Nada aquí ¿No? No me voy a pasar Yo voy a abrir La puerta Rápido y veloz Como el viento ¡Verdigón! Vale Vale Me parece a mí Que ya la tranquilidad Se va acabando Me da Me da a mí Llamarme loco Bisha Si queréis Vale Aquí otra barricada Me recuerda mucho Las barricadas esas A los miserables Uf Qué gran música Bisha O lo aconsejo Si no la habéis visto Es una obra maestra Bisha Una obra maestra Vale Cogemos esto Otro librito ¿Verdigón? 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 I am soo In love with him I cannot even Describe it It feels like He loves me too Our village Still tries To heal Its wounds From the dark Days But at least Me and my love Survived And have each other After the horrible Witch hunt We thought We were safe We thought We would have peace But then the plague Came to our village Feels like the plague Is some kind of Punishment For our sins Maybe we deserve this People say They have seen An old woman With a rake At night Every house She passes People inside Get sick I hope She does not Come to my house Every morning Someone new Has fallen ill And shortly Thereafter They die We do not Even dare To give them A proper funeral It is horrible The dead are Rising from Their graves And they eat The ones Left alive I have locked Myself In the house I got separated From my love I wish I could be with him I hope I can meet him In the next life I'm out of food And the dead are right Outside my door I miss him so much Pobre Pobrecillos Una historia Bastante triste La verdad Una historia Bastante triste Por aquí Es por donde Me voy a venir Bish No La cama No me deja Aquí que era Para Lore Esta La nueva de Uri Y Marco Vale Cogemos Bueno No hay nada Era para Meternos Es por aquí Vale Vaya por Dios Ah Ah Socorro Socorro Que me cogen Dios Que vista más guapa Oh Bish Persecución Ay Persecución De mi corazón Vale Cogemos Aquí se va a liar Venga Oli Tú puedes Por aquí puedo Sí que puedo No puedo Coger por ahí Hay varios Caminos Por ahí Hay una escalera Parece que es el principal ¿Verdad? Por aquí No hay nada Me estaré Me estaré saltando Todos los coleccionables Todos los que hay En la historia De este vídeo Bueno Seguro Pero Poquita broma No estoy cogiendo A penas Gente Por fuck Bish Ahí hay una Ah Es que no veo Gente No veo No veo Paso casado No 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 veo Hay que no veo No veo No veo No veo Tío, esto parece un 2-3 bollitos inglesos Uff, uff ¿Qué hago, gente? Es que no... ¿A dónde vengo? ¿A dónde voy? Voy con el fin a ver si... ¿Qué va, gente? No puedo... ¿Por aquí? No puedo, gente ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? Que me estoy poniendo de los nervios Es que aquí no hay salida, eh Así que hay, tío Que no había visto esto Vale, vale, estamos en el otro lado Por lo visto ahí, evidentemente, nos tenemos que caer Uy, qué guapardo está esto, gente Qué guapardo está esto Yo cada vez que me pongo nervioso Es que lo estoy disfrutando Y casi me caigo otra vez ¡Eh! Me caí otra vez Vale, estamos en el otro lado No pasa nada, tío Vale, vale, estamos en el principio Don't worry, be happy Tranquilo Es que esto... Claro, es que me pongo aquí Apenas alumbra, en verdad Es normal, ¿no? Pero... Espero no caerme otra vez, bitch Es que no... No veo... ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Es que no veo... Despacito Despacito ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, ahí está Te he visto, te he visto, bitch Ufff No me digas que me falta ahí una manivela Ah, jajajaja Ah, jajajajaja Ah, jajajajajaja Ah, vale, está aquí mismo, ¿no? Menos más, bitch Me creía que tenía que bajar A uno de esos sitios La he cogido, ¿no? Vale Vale, ahora No me voy a hacer juego Vale, vale Me creía que me iba... Que el juego me iba a hacer la cabra loca Y me iba a hacer a la vuelta En fin Es generoso, es bastante generoso el juego Vale, no tenemos contrarreloj No hace falta que pase agachado Madre mía, gente Ufff Vale, aquí hay más gente ¡Ah, ah, 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 ah! Es que no veo, no veo, no veo Si hay un agujero Menos más, bitch Vale, una escalera aquí Ufff Dios ¿Qué es esto? Ratas, ¿no? Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, un cartel Uff, bish Vale Uff, salimos de la oscuridad, bish Vale, ahí tenemos otra vez las zarzas Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada Aquí no tenemos nada, ¿verdad? Uff, ¿cómo estáis ustedes? Uff, ¿cómo estáis ustedes? ¿Cómo estáis ustedes? Venga, seguimos para bingo Seguimos para bingo Me estoy poniendo Me estoy poniendo de los nervios ¿Y ahora por dónde es? ¿Eh? Por aquí, bish Es que... De verdad, creedme Cuando os digo que es que estoy De los nervios Otra vez Uff, uff Vale Dios ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uff! ¡Susto me ha dado! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Quita tú, quita tú! ¡Ay, ay, 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 ay! Venga, vamos a seguir ¡Dios! Quiero salir de aquí Venga, tú, a tu ritmo ¡A tu ritmo, Oli! ¡Uff! ¡Qué guapa, tío! La iglesia Está guapa, ¿eh? La ambientación Ajá, vale Este es para levantar, ¿verdad? ¡Ah! Otra vez De apilar, ¿no? Pero, ¿dónde los tengo que apilar? Pregunto ¿Dónde los tengo que apilar? Los tengo que apilar, ¿dónde? ¿O estoy? ¡Ah, vale! Ya lo estoy viendo para escalar Vale, vale, vale Ya lo veo, ya lo veo, gente Que antes no lo veía, bish Vale, ahí hay un libro Ahí en lo alto ¿Esto qué es, tío? ¡Yo, qué guapo! El mural Ese será The Mountain King, ¿verdad? Otro libro ¡Uff! ¡Yo cómo estamos, eh! Del capítulo anterior, bish Vale Vale ¿Y ese libro cómo lo cogemos? ¿Por aquí puedo coger? Sí, ¿verdad? ¡Uff! Lo siento, caballero Le he pasado por encima No Yo creo que los libros así en apilado ya me valen, ¿no? Ahí ahí parece ser que podemos interactuar con otra cosa A ver Vale Madre mía, bish Es que yo muchas veces tengo para alumbrar y no alumbro Mi pregunta es cómo cojo el libro este, gente Vale Yo creo que ya puedo llegar, ¿no? No hace falta apilarlo todo, ¿no? ¡Hop! Eso Vale, vale Estupendo No hacía falta Vale 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 Ajá Bajamos por aquí ¡Uepa! ¡Yo! ¡Qué castañazo, bish! Vale, por aquí no hay nada, nada, vale Ay, esta gente no se le van a levantar, ¿verdad? Sí, hombre ¿Qué dices, Shikiyo? ¡Ay, ay! ¡Que es por aquí! ¡Que es por aquí! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, que me he equivocado de dirección! ¡Me he equivocado de dirección! ¡Me he equivocado de dirección! ¡Uf! ¡A los más, bish! ¿Para qué, gente? No me digas que tengo que huir de un ejército ¡Ay, yo más! ¡Ay, que van a romper la vela! ¡Ay, me van a acosar! ¡Me van a perseguir! ¿Esto qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer aquí, gente? ¿Hola? ¿Hola? ¡Uf! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que me cogen, que corren más que yo! ¡Holi, por Dios! ¡Holi, hijo! ¿No puede correr un poquito más? ¡Dios! ¡Dios, ya tengo que estar la situación de este crío! ¡Me parece a mí que me salen ruedas de los pies! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay, que me he rascao la nariz! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Dios, que me cogen! ¡Dios! ¡Me han cogido, ¿no? ¿Hola? pero es que Oli no da más de sí, tío bueno, vamos a intentarlo otra vez bueno, ya me sé lo que ya sé lo que hay que hacer así que lo hacemos del tigre hay algunas interacciones que no entiendo entiendo que es lore, pero no lo sé, gente y Marco vale, seguimos que yo qué sé, tío, es que me da la impresión que voy saltando corro más, ¿no? ay, 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 ay yo creo que sí, ¿no? que corro mucho más, tío ¡Wah! ¡Corre! ¡Corre! ahí se os quedáis ahí se os quedáis por aquí puedo coger vale, parece ser que ya estoy saliendo de la zona qué guapo, tío, me ha encantado, tío qué guapo, bicho el juego este no deja de sorprenderme esta obra cogemos para bingo ahí hay un coleccionable, ¿no? he visto como un... algo negro así así, chiquitín o mis ganas que sea un coleccionable ahora lo vemos si son mis ganas yo creo que no vale, vale perfecto recogemos vale, vale ¿seguimos? ah, me creía que iba a cambiar de plano algo vale, vale un eclipse ay, me pica, me pica todo vale, por si fuera poco oscuridad oscuridad máxima qué plano más guapo wow, qué guapo y el zaparanose y la careta de olero qué está pasando qué está pasando ¿qué está pasando, gente? eso casi Dios, es que no se ve absolutamente nada aquí me voy a matar en el agua, gente ¿dónde voy, biche? mira, por el agua otro camino no tenía vale, no tenía profundidad o sea, tenía pero había pie vale pues vale cogemos el barquito ese barco velero cargado de papa por eso la veía me parece a mí que esto va a ser un bot tiene toda la pinta ¿verdad? ¿verdad? ¡Dios! ¿Eso qué es? ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hola? ¿Qué tengo que hacer aquí? ¿Es aquí ya? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ah, vale, vale. Tengo que entrar entre los... Tengo que pasar aquí... Vale, vale. ¡Toma! Vale, tengo que coger por ahí, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, shush, shush! ¡Toma! ¡Ah! ¡Uf! ¡Dios! ¡Pesa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡La que tiene pelillo! ¡Es la auténtica! ¡Uh! ¡Lo he visto de chiripa, eh! ¡¿Qué me vas a hacer?! ¿Qué me vas a hacer? ¡Uf! ¡Esto se me da fatal, eh! ¡Eh, eh, eh! ¿Y ahora vuelve? No, ahora no vuelve. Toma Dios, esto es duro, eh Vale Supongo que ha sido esto la primera fase Vale Seguimos Seguimos Corre, corre, Uli, que te tepa los ojos otra vez Digo, ya se ha espabilado ¿Y qué pasa? ¿Ya? Otra vez ¡Pumba! Vale, vale Siguiente fase Vale, ya más o menos Ahora me hará la cabra loca, me liará ¿Esto qué es? No veo la que tiene... Esta Estupendo Toma Vale, 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 guay, guay ¿Puedo saltar? ¡Uy! ¡Eh! ¿What? Dios, ¿o qué ha sido, chiquillo? ¿Dónde está la que tiene pelito, tío? Esta es Toma Dios, qué guapo está beso Otra vez, tío, esto ¡Ay, ay, 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 ay! Toma Venga, venga por más Uf, es que no me atrevo, no me voy a salir Esto tengo que asaltar Vuelve Uf, me quedé por vía Toma Dios, estoy de los nervios, gente Dios, Dios, Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está la que tiene pelitos? Esta es Toma Ay, no me ha dado tiempo, tío Es verdad Ay, tengo de los nervios, tío Otra vez, otra vez Traca, traca, tracatatatata Venga Afterward Venga, uf La cara esa grande Que me ha comido, me he quedado flipado ahí Me he quedado flipado Venga, venga Ya la estamos dejándose a polvo Supongo que ya vamos para la última fase, ¿verdad? Que guapardo, tío Vamos Vale, ya se ha espabilado Tío, que mal rollo, bicho Que barbaridad, tío Vale, vuelve Ahora viene la parte shunga, supongo Dios, no hay aquí gente Toma Me guía que cayéndome de su cara Me mataba, ¿eh? También Otra vez, otra vez, tío Venga, venga por más Sabía que uno de esos ataques Era de vuelta Toma Venga, venga Que ya te cae poquito Que me base ahora Esto me recuerda a la portada de un disco, picha Toma Y no caigo, ¿qué dices? ¿Leto, no? Si yo fuera leche Si Pesta Yo, qué vasto, tío Si, ya hemos acabado con ella Wow, me ha encantado, tío Qué guapada, bicho Ya nos echamos pasando el juego Uy, qué cortito, ¿no? He could finally find his sister Uy Bueno, llegamos a la montaña Qué guapada, bicho Buah Qué guapada, tío Bueno, gente Y con esto vamos dejando este capitulado de Bramble De Mountain King Madre mía, bicha Todavía estoy atacadísimo de los nervios Espérate Esperarse, gente Voy a respirar Venga, gente Espero que hayáis disfrutado De verdad muchísimo del vídeo Que lo hayáis pasado muy bien O hayáis reído O hayáis pasado el mismo terror que yo Así que me despido de vosotras Y vosotros con un fuertísimo abrazo Que os llegue donde quiera que estéis Un besazo enorme Y ya nos vemos hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Disfruta muchísimo de la vida Venga, chao, gente Chao, chao, chao 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 Chao, 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 chao Gracias por ver el video